Hola niños, hoy voy a explicaros cómo hacer un tutorial de cómo ser juez de Factor X. Lo primero será visionar todos los episodios de Factor X. Si nos diera vergüenza, podríamos excusarnos diciendo que se trata de un proyecto para la escuela. Después necesitaremos un Animoji o Memoji que haga las veces de juez durante el tutorial. Deberíamos practicar una voz de troll y pensar en cosas poco interesantes como cortar una cebolla para evitar sonreír. Es también importante que en lugar de hacer críticas constructivas, intentemos ser lo más molesto posible. En el caso de que nos pasemos de rosca, siempre podremos desdecirnos en la próxima intervención. También podremos intentar perder el tiempo discutiendo con otros jueces. Tío, te voy a ser sincero, no mereces estar aquí. Vaya mierda de tutorial, pareces mongolo. Eso te dije la semana pasada, pero te mentí. Y me alegro de haber usado Psicología Inversa, porque hoy me has dedicado este tutorial, tío. Muy bien, tío. Pero la broma ya ha durado demasiado. Y ya está. Espero que podáis hacer ya vuestro propio tutorial. Gracias por ver el video. Gracias.